lo que más me gusta de mi trabajo de investigador actualmente es poder descubrir la forma y función de esto son espermatozoides de delfines y hasta ahora se conocen muy poco sobre ellos y esto es esencial para poder conocer qué muestra celular es la más adecuada para conservar a lo largo del tiempo y así pues poder hacer una especie de arca de noé si eres mujer puedes ser científica por supuesto no hay nada que te pueda parar franklin es una científica que estuvo junto a watson y crick descubriendo la doble hélice de adn y la cual no formó parte del premio nobel referente a estos estudios con el tiempo es verdad que rectificaron sus compañeros pero bueno ella ya había fallecido así que no pudo ver el fruto de su éxito